Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con esa infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación, que te vale el gorro de este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces colorosa Así es la vida jacarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces colorosa Así es la vida jacarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da ¡Gracias! Tú no quieres nada más de mí, que te fuiste con esa infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación, que te vale el gorro de este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo Así es la vida jacarandosa, a veces negra, a veces colorosa Así es la vida jacarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da Así es la vida jacarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da ¡Gracias!